Muchas especulaciones se han dado en redes sociales sobre la vida privada de la joven DJ Valentina Tres Palacios. Comentarios que han afectado directa e indirectamente a su núcleo familiar. Pues acerca de esto, realmente son personas que no nos conocen, realmente muy pocos nos conocían. Las personas que estuvieron cerca de ella saben que ella no era así. Siento ansiedad a mi mamá también, le toca tomar pastas dolex a cada rato porque es el dolor de cabeza. O sea, ese dolor tan grande que no sabemos ni siquiera cómo desahogarnos. La verdad, nuestros psicólogos ahorita son las redes sociales, las personas que nos hablan bonitas. Porque nos encontramos con esos mensajes bonitos y también nos encontramos con esos mensajes feos. Después de más de 20 horas en audiencia, el juez de garantías número 59 dictó la medida de aseguramiento intramural en un centro carcelario para evitar que el procesado obstruya el debido ejercicio de la justicia, ya que el juez afirmó que John Paulos es un peligro para la sociedad. Que John Nelson no abandone el país. Dos, protegerá el grupo de mujeres de Colombia. Esa persona se le dicta medio de aseguramiento carcelaria, entonces digamos que ahorita lo que se viene es camino, pero digamos que ya tenemos ganada una batalla, entonces pues vamos por la victoria total y es que ese tipo tenga la pena máxima, sin rebaja de pena, sin beneficios. La familia de la joven DJ Valentina Tres Palacios pide la condena máxima, que sería según los familiares 50 años para John Paulos y que los reclusos del centro penitenciario no hagan justicia por mano propia. El mensaje que le doy a los reclusos es que se encuentren allí, que no le hagan daño, no lo maten, para que el tipo pueda pagar su condena toda, completa, porque queremos luchar por la pena máxima y vamos por toda, para que se haga justicia, justicia por todas las mujeres víctimas de feminicidio y Valentina. A pesar que esta tragedia enlutó al país y principalmente al núcleo de la joven Valentina Tres Palacios, el feminicidio sigue siendo uno de los principales flagelos de la sociedad. Solo el año pasado hubo 614 casos, según el reporte del Observatorio de Feminicidios en Colombia. ¡Suscríbete al canal!